Pero entonces estaréis de acuerdo conmigo que la situación que beneficia a todas las partes, la que beneficia a todas las partes, es llegar a un acuerdo en el que, ¿qué gana el Paris Saint Germain? El traspaso y ahorrarse la ficha de este año, del año próximo, de Kylian Mbappé. El problema es que aquí el tonto será el que pagará, que será el tercero que... Es el Madrid, claro, pero entonces, pero el Madrid también gana, porque va a poder tener el jugador este mismo año. Y claro, y te cuesta 300 millones. No, no te cuesta 300 millones, te cuesta lo que te pida el Paris Saint Germain de traspaso. Claro, y más la pasta que te pide él. Hombre, claro, bueno, pero esa es la ficha que tienes que cobrar. No, 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 no la cláusula, no lo que le pague este ficha. No, no, es que él quiere cobrar, si no le paga, la madre ya ha saltado diciendo que quiere cobrar una prima de fichaje. Porque como se huele que no va a cobrar la prima de fidelidad, pues desde el PSG... Pero es que ahí es donde te digo yo, José Miguel, que tienen que llegar a un acuerdo. O sea, lo que no puede pretender el Paris Saint Germain es que además el Madrid se haga cargo de la prima de fidelidad. Ni el jugador tampoco lo puede pretender, tampoco lo puede pretender. Aquí están tomando el pelo todos. Yo te vuelvo a decir lo que te dije aquel día de los Juegos Reunidos Heistos, que salía aquella brújula que decía, gana el de la izquierda, gana el de la derecha, pierden todos, o sea, aquí mienten todos. Aquí mienten Mbappé y aquí miente el PSG. Primero, el PSG no ha dicho oficialmente que el jugador esté en 20. Eso salió en el Paris Saint, es verdad que el Paris Saint es un medio... Y marca que tiene muy buena relación Pablo Polo con... El primero que lo sacó fue el Paris Saint. ¿No? Entonces, vale, muy bien. Pero el PSG todavía no ha dicho esta boca en mí, oficialmente. Vamos a poner las cosas claras. No ha dicho, ni ha dicho que el jugador valga 200. Eso lo filtró la madre a un medio de internet que le convenía, de PSG Community y tal. No ha habido ninguna reunión, ni con Mbappé, ni con el Telaifin, ni de la madre con el Telaifin. No ha habido nada. Y en estos momentos no se sabe qué puñetas, con perdón de la expresión, pasa ahí. Y yo lo que te digo es que el Madrid está hasta las narices de las niñatadas de la charlotada francesa. Eso te lo digo, eso ya te lo aseguro. Está harto. Y hay uno, tú sabes, que hasta hace cuatro días no lo quería fichar. Y le han comido la oreja para que lo fiche. Pero ya se está hartando de las charlotadas del charlot francés. Porque ya está harto de las pamplinas. Porque aquí lo que se está viendo es que aquí se va por la pasta. Y le van a sacar la pasta a quien sea. Se lo va a sacar él y se lo va a sacar el PSG. Al tonto que pase por ahí y pague lo que le están pidiendo. Porque yo pagar 250 millones por un jugador que viene gratis la temporada que viene es de ser tonto. Con todos los respetos. Lo fiche el Madrid o lo fiche quien sea. Así de claro. Y entonces si este señor, yo ya estoy harto de este señor. Y estoy harto de compañeros periodistas, amigos nuestros, que van con el rollo de que es madridista de toda la vida. Mira, si es madridista de toda la vida, que salga, que salga. Como ha hecho Jupp Bellingham. A ver si nos vamos enterando ya. Porque Jupp Bellingham, que encima el Dortmund no tenía necesidad de venderlo ahora porque terminaba contrato en 2025. Dijo a los directivos del Dortmund que solo aceptaba la oferta del Madrid. Cuando la del City triplicaba. Tanto para el jugador como para el club. Como para el Dortmund. Y dijo que solo quería venir al Madrid. Pues el señor Mbappé que salga. Y esto que lo haga públicamente, o Bellingham que lo ha hecho en privado a los directivos del Dortmund. Pero el señor Mbappé que salga y diga que no va a aceptar ninguna oferta. Solamente la del Madrid. Y entonces sacaban las comedias. Porque todo esto es una charlotada y una comedia. Que diga eso. Y con esto el señor PSG ya no tiene ninguna carta ganadora. Y se tendrá que sentar y negociar lo que le quiera pagar el Madrid. Pero mientras el señor no haga esto, aquí estaremos mareando la perdida. Y te vuelvo a decir. Y no descartes que al final termines renovando de nuevo con el PSG. Porque ahí la madre, lo único que le interesa es la pasta. Y punto. Y nada más. Y han salido ya tres agentes franceses diciendo que la madre es una patética. Porque si no el jugador ya estaría en el Madrid haría tres años. Y posiblemente habría ganado algún balón de oro. Esta es la realidad que tenemos. Y por eso yo te digo. Traer a Mbappé al Madrid es un desastre. A la larga. Porque si esperamos que la madre no va a montar el pollo al cabo de dos años. Somos unos ingenuos y unos tontos del bote. Así de claro. Y siento mucho a mejor decir cosas que no son políticamente correctas en el mundo del madridismo. Pero tú me conoces perfectamente desde hace años, Siro. Y sabes que a mí no me gusta ser políticamente correcto. Yo digo lo que pienso. Y esta es la realidad. Ya está bien de tomar el pelo el señor Mbappé al Madrid y al madridismo. Y me da mucha pena que muchos madridistas todavía estén detrás del niñato este. Que nada más hace que tomarnos el pelo a todos los madridistas. Desde hace cinco años. Él está mirando por lo suyo. No por lo suyo. Porque el PSG está mirando por él. No está mirando por el jugador. Entonces al final es un pulso entre el PSG y Mbappé. Y yo entiendo perfectamente mucho más la postura de Mbappé que la del PSG. No, yo entiendo la postura del PSG. Porque el PSG ya también está harto del niñato. Sí, pero el PSG podría sacar dinero por él. Y a lo mejor el PSG no es muy gratis. Yo si fuera el PSG es que se iba a quedar en la grada sin jugar. Como hacía Santiago Bernabéu. Y así aprenderíamos. Porque estamos viviendo en un mundo que estamos dominados por pamplinas. Que solo miran el dinero por encima de la dignidad y por encima del sufrimiento de la gente. Porque hablar de madridista, como escuché en Twitter, que era para haber mandado a pagar a quien lo decía. Es madridista porque pierde 150 millones. Mira, madridista es de verdad el que teniendo dificultades paga su abono. Y el que se pega un viaje de ocho horas desde Cataluña a ir a Bernabéu en los partidos. Ese es un madridista. Pero un señor que tiene dinero en el banco para entregarnos a todos los que estamos aquí. Y ahora porque va a perder 100 millones, que encima los quiere cobrar, es muy madridista. Hombre, vamos a dejar de tomar el pelo ya a la gente. Vamos a dejar de tomar el pelo ya a la gente. Gracias. 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 Gracias.